Música ¿Puedo ir a casa? ¿Qué es lo mejor para el gas? si tiene que pagar por gas de la iglesia pues como el que le pagan Jesús está pagando la gas 60 bucks ¿bóf de ellos? no, tenía lleno, no tenía que ser el otro no, no tenía que ser el otro ¿dónde va? con tantos arrastones